¡Qué bonito día es para ver a nuestros amigos animatrónicos! Oigan, ¿no presenten algo malo? ¿Cómo qué, Foxy? No sé, algo malo. ¡Oh, Mangle! ¿Qué pasó? Oigan, alguien entró a la pizzería. ¡Oh, shit! ¡Lo olvidé! ¡Sí es cierto! ¡Trabajamos en una pizzería! ¡Hola! ¡Espere, señor! ¿Usted va a entrar aquí? No, no soy el único. ¿Pero, en serio? ¿Qué? ¿Nos vemos feos? ¿Alguien quiere pelear? ¿Eh? Oiga, señor, contrólese, por favor. ¿Cómo que me controles? ¿Solo por tu tamaño? ¿Te crees grande, verdad? Oiga, bueno... ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Nada? Por favor, señor, ¿podría calmarse? ¡Ah, mis ojos! ¡Ey! ¿Cómo se te ocurre meterte con mi amigo? ¿Solo por tu tamaño, verdad? No me obligues a hacer una pelea. No me obligues a dar la pena. Solo por tu tamaño, ¿no? No me obligues a hacer una pelea. ¿Cómo se te ocurre con mi amigo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.